Los amigos me gustaría saber cómo fue que, o sea, tus primeros días en los Estados Unidos, ¿qué tal fue? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues, me voy a sentar porque son tristes lo que te voy a contar. Oh, sí. Este, cuando yo llegué, pues no hay mucho que contar, ¿verdad? Pero, cuando yo llegué a este país, pues no hablaba inglés, nada, ¿verdad? Nada, nada. ¿Y cómo hiciste para encontrar trabajo? Pues, estuve buscando ahí a través de unos amigos, ¿verdad? Pero, mi primer trabajo fue de lavaplatos, porque yo no hablaba inglés. Sí. Pero, ahorita que ya hablo inglés, pues ya me está yendo mejor. Oh, sí. Porque ahorita soy dishwasher. Ah, gran diferencia, va. Sí, antes era lavaplatos, ahorita soy dishwasher. ¿Qué tienes que decirle a la gente que no habla inglés? Ah, pues, que aprendan inglés, porque uno se supera mucho, se supera mucho, porque imagínate yo, de lavaplatos, me aventaron a dishwasher. Esa es la gran diferencia. Pues, sabritos y ánimos a todos, pues. Ok. Salud.